La Delegación Iztapalapa y el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa anunciaron oficialmente la realización de la 173 Representación de la Pasión y Muerte de Cristo. Dicha representación contará con la participación de 172 actores con parlamento, 500 extras, 2.000 nazarenos y un millar de mujeres de pueblo. En conferencia de prensa, la Delegada en Iztapalapa, Dionanguiano, informó que se invirtieron 5 millones de pesos para la realización de la Pasión de Cristo. Dijo que se espera un arribo de 10 millones de visitantes durante la Semana Mayor y que tan solo el Viernes Santo se espera la llegada de 2 millones de personas para ser testigos de la 173 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Hemos coordinado también esfuerzos con la Secretaría de Seguridad Pública, con Protección Civil, estamos instalados en un comité donde tendremos también alrededor del día más importante que es el Viernes, tendremos un aproximado de 3.000 elementos de seguridad pública. Finalmente, el comité organizador de la Semana Santa solicitó al cardenal Norberto Rivera que oficie la misa de Domingo de Ramos en la Delegación Iztapalapa. Sin embargo, aún no hay confirmación por parte del cardenal. El comité organizador ha hecho el favor de invitar al cardenal para que pueda participar en la misa del día domingo 20 de marzo, que sería la misa conmemorativa del Domingo de Ramos. Con imágenes de Ricardo Aldaitoriaga e información de la redacción, Cuadratín, México.